Una noticia de última hora. Esta es una noticia de última hora. Buenas tardes Honduras y de última hora comenzamos las informaciones en la emisión de fin de semana de Noticieros Hoy Mismo, esta emisión estelar. Vamos a mostrarle inmediato imágenes de una tragedia que ha ocurrido en la zona norte del país. Para ser más exactos, en la carretera CA5 a la altura de Pimienta, en Cortés, una persona lamentablemente ha muerto en un nuevo accidente de tránsito. Los accidentes de tránsito lamentablemente, y no dejamos de poner, como decimos de forma popular, el dedo en la llaga, siguen siendo mucho más los fines de semana que durante los días de semana. Incrementan de una forma exagerada realmente los accidentes de tránsito el fin de semana. Y para muestro un botón, vea lo que ha ocurrido. Una persona ha muerto, un joven ha muerto en este accidente. Un encontronazo entre un vehículo turismo, si no nos equivocamos, contra un contenedor que estaba justamente en la carretera CA5 a la altura de Pimienta, Cortés. Vamos a actualizar más detalles, que es lo último que se sabe en relación a esta noticia de última hora. Kenia Chincía se encuentra en la zona norte del país. Kenia, con usted, amplíenos. Buenas tardes, Marlon. Así como lo menciona, pues lamentablemente este trágico accidente registrado en la carretera CA5 a la altura de Pimienta, Cortés. Hasta el momento se tiene identificado el joven que murió y serán las autoridades de medicina forense y tránsito que determinen cómo sucedió el accidente. El nombre que tenemos hasta el momento se trata de Daniel Gómez Varela. Se escuchen ustedes, de 20 años de edad. Repetimos su nombre, Daniel Gómez Varela, de 20 años de edad. Se supone que es esta persona que habría muerto en este accidente. Él se conducía en el vehículo turismo y según se observa en los diferentes informes que nos han enviado, es que la rastra se encontraba detenida. Pero repetimos, serán las autoridades de tránsito quien determine cómo sucedió este accidente. Él iba solo en el vehículo y murió por el fuerte impacto contra este contenedor, contra esta rastra ahí en la carretera CA5. Importante mencionar que en esta zona en ese momento no se registraba mucho tráfico, así que habrá que investigar si podría haber o ser un desperfecto del vehículo de este joven. Repetimos su nombre, Daniel Gómez Varela, de solo 20 años de edad, murió en este trágico accidente registrado en la carretera CA5. ¿Hay alguna consulta referente a esto, Marlon? Más que consulta a Kenia, hacer el llamado realmente a la población hondureña, a los que caminan todos los días tras el volante. Imagínese, usted lo acaba de decir, un joven de apenas 20 años de edad y que dentro de la tragedia afortunadamente solo viajaba él. Si no la tragedia hubiese sido peor, 20 años, este joven que ha fallecido en la zona norte del país. Kenia, aparte de este accidente que repetimos y lo lamentamos e insistimos desde noticieros hoy mismo para que la población pueda tener un poco más de conciencia y evitar estas situaciones que terminan en tragedia y anotando a miles de familias hondureñas.